Música Al tentón de la navego, al millón como un patrón Así soy, no se los niego, paso el chandeo todos los días, gracias a Dios Somos gente de Chihuahua, tierra de un valiente real Y cuando pega la gana, jalo la banda con mis parientes pa' cotorrear Ni los hijos son mi vida, mi esposa y mi adoración Lo he famiado en la familia, mi papá y mi mamá, siempre apoyando, agradecido estoy En un canal me miraron por las rutas, amor hasta dejo el ser que me alumbra Siempre en mi camino, sin darme lo bueno pa' ruletear Me gusta vestir de marca y no presumo, sé de donde vengo y bien lo asumo El rígido de Manny por varias ciudades y hoy en mitad Música Repetidos palendidiosos, yo no sé por qué son así El más bonito el trabajo, me gusta y relajo, chandeando derechos tengo pa' vivir Andamos por donde sea, no compone un empujón Solito me aviento alrededor y como chispeño nunca le aploco pa' donde voy Mi negocio son derechos, al cesar lo que es dejo Al encho lo que es dejo, al encho lo que es dejen Sobrechar veredas, caminos y rutas como deben ser Y en un canal me miraron por las rutas, amor hasta dejo el ser que me alumbra Siempre en mi camino, sin darme lo bueno pa' ruletear Me gusta vestir de marca y no presumo, sé de donde vengo y bien lo asumo El rígido de Manny por varias ciudades y hoy en mitad Música Música El recano, el equipo de Manny por conservando Mi amigo 3 de mar, que su gente arranca los empujados Ánimo mi amigo Música Música